Hace muchos años, esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro. Nuestra casa, nuestra casita, se llenó de mágico. Hola, casita. Pisos, cajones, todos juntos. Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia... Cecilia, de tu mano. ...recibió su propio don mágico. Ajá, sí, te entiendo. No soy súper fuerte como Luisa. Los burros otra vez se salieron. Ya voy. O divinamente perfecta, como la señorita perfecta Isabel. Pero mamá, ¿por qué soy la única que no recibe un don? Eres igual de especial que cualquier otro en esta familia. Tú sanaste mi herida con una arepita con queso. ¿Casita? ¿Qué sucede? La magia está en peligro. ¡Tenemos que salir de aquí! Hay que proteger nuestro hogar. Hay que proteger a la familia. Es mi oportunidad. Voy a salvar la magia. Pero, ¿cómo se salva la magia? ¡Con lo que te quiero dar! ¡He perdido a mi Dios! Mirabel, el destino de la familia. Todo va a depender de ti. No puedo hacerlo. Yo te ayudo. Las patas ya me contaron todo. No, quieto. Hacen los momentos más difíciles. Hay luz cuando menos la esperas. Muchas escaleras. Pero es bacano tener un amigo. No, se fue volando. No me quiere. ¡Cobarde! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.